Y vamos ahora a recibir a otro hombre grande de la medicina, pese a su juventud. Un aplauso muy grande para Pablo Castillo. Pablo, eres cirujano general digestivo y a ti esta historia de los helicópteros te suena. ¿Por qué? Bueno, pues años ya estuve, fue mi segunda fase dentro de lo que es la medicina, pues he dado muchas vueltas, he visto en muchos sitios. Y estuve trabajando en el helicóptero de rescate de la Guardia Civil con el 061 en el año 2006, era 2005, 2006. Tú acabas de definir un poco tu vida. Has dado más vueltas que un peón de música, que no es una peonza o algo así se dice la frase, ¿no? Porque terminas la carrera en el 99. 98. 98. Nada más terminar la carrera, ¿a dónde te vas? Bueno, pues nada más terminarme fui a la frontera de Ecuador con Colombia. Sí. Era una zona así, pues muy conflictiva. Sí. Bueno, y es que cuando acabé la carrera, pues dije, a ver, ¿dónde puedo ir que haya más necesidad, no? En realidad, porque para eso estoy de medicina, ¿no? Y entonces, pues estuve buscando a ver dónde podía ir. Y me dijeron, mira, pues hay una zona ahí en Colombia, el río Putumayo, que es que no va un médico desde hace 50 años ahí, que no saben lo que es un médico. Y yo, pues, ahí quiero ir. A tu familia contentita, les tiene. Bueno, la pobre. La tiene. La pobre. Bueno, después estuviste en Mozambique, en Chad, en Ecuador. Y ahora acabas de llegar de la Antártida. Acabamos de ver, mira, ahí estamos viendo imágenes tuyas en la Antártida. Enseguida nos vas a contar, lo puedes ver enfrente si quieres mejor. Ah, sí. Enseguida nos vas a contar qué narices hacemos los españoles en la Antártida. Pero vamos a empezar el viaje por el principio. ¿Cómo se llega hasta la Antártida? Porque creo que desde el momento que te dicen, oye, que vas a ir para allá, y embarcas en el primer vuelo, en el primer barco, en lo que sea, hasta que llegas, es una odisea. Cuéntanos. Hombre, la Antártida, la verdad es que, bueno, pues es un continente desde lo poco virgen que queda allá en el mundo, en realidad. Sí. Y, pues bueno, no sé cómo se lo imagina a la gente, pero vamos, es como un poco todavía como viajar, o sea, ir más allá de lo que es el mundo, ¿no? No sé, en realidad. Parece que estás en otro planeta. Sí, claro. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso te lleva a soñar, un poquito a imaginarte, y simplemente el hecho de ir a un sitio que no haya gente, digamos. Es alucinante. O sea, un sitio donde, digamos, el ser humano todavía esté prácticamente entrando, pues es como, ostras, no sé, hay que conocerlo, ¿no? Sí. Igual algún día te encuentras una cadena de comida rápida allí, la próxima vez que vaya. Pues eso es un poco lo que, pues te inquieta un poco, ¿no? ¿Qué hacemos los españoles allí? Llevamos 30 años. Mira, por cierto, imágenes espectaculares, a mí me parece. Hablando de esa fascinación, de esa posibilidad de soñar, es increíble poder visitar este lugar. ¿Esa es la base, Juan Carlos I? Sí, esa es. ¿Qué hacemos allí los españoles desde hace 30 años? Cuéntame. Bueno, pues, a ver, en principio es como todo, creo yo. Es decir, los inicios, los pioneros, yo creo que siempre van con un espíritu puro, ¿no? En sentido, es todo como muy romántico y pasional, ¿no? En sentido, pues, que yo creo que es el hecho de la aventura y el hecho del conocimiento, de conocer, pues eso, otros sitios donde no hemos llegado. Sí. Y luego, pues también, y sobre todo eso, con, digamos, con inquietudes científicas que lo potencian, pues ya, pues eso te impulsa, ¿no? Estamos investigando, creo, el cambio climático, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay unos proyectos súper interesantes. Muchísimos. ¿Cuántas personas viven de manera estable en esa base? No, de manera estable, nadie. 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 ¿Están cambiando constantemente los equipos? No, o sea, eso solamente se abre lo que es el verano austral. Muy bien. Que son cuatro meses normalmente. Este año ha sido un poco más corta, tres meses, pero normalmente son cuatro meses. Y tú has sido el médico de la base durante ese tiempo. Yo he sido, hemos sido dos médicos. Sí. Y hemos estado dos meses cada uno. Siempre se hace así. ¿Qué cantidad de gente tenías bajo tu atención? Bueno, pues, digamos, la base es que, digamos, este año, como ha sido el 30 aniversario, se ha abierto la base nueva. Sí. La base de Juan Carlos I. Y se iba 10 años intentándolo abrir, pero no había manera por X razones. Sí. Y este año por fin se ha abierto. Sí. Entonces, antes de abrir esa, pues, había una especie de barracones, que es un campamento gitano, en realidad. Pues, eran contenedores, habilitados y, bueno, me tenía su gracia también. Sí, sí. Y, bueno, y ahora, pues, está la base nueva. ¿Y cuánta gente más o menos había? Y, entonces, pues, hay una capacidad para 50, 52. Estás con 50, 52 personas en un espacio, asumo, reducido, ¿verdad? Y con un contacto físico y una proximidad física importante, porque, claro, no es cuestión de coger, abrir la puerta y salir, porque ¿qué temperatura hay fuera? Bueno, realmente, o sea, frío, frío, lo que es frío tampoco hace frío. A ver, ¿qué entiendes tú por qué temperatura hay? Pues, estamos entre menos 2, menos 3 y más 2, más 3. Ah, bueno. Todo el día. Pues, como en Zaragoza, en invierno. Sí, eso. Bueno, y sin cierzo. Hombre, imagínate. Hombre, hay unos vendavales cuando se pone... De cualquier modo, para ti, tú dices que ha sido una de las experiencias más importantes de tu vida o más emocionantes de tu vida. ¿Por qué? Hombre, bueno, a mí siempre me ha gustado, pues, un poco ir a sitios aislados, ¿no? Un poco inhóspitos, ¿no? Sí. Siempre me ha traído eso. Pero luego también... Siempre he ido a la selva, en las selvas, he estado mucho tiempo en las selvas, trabajando en distintas selvas. Pero, ¿y la intensidad de las relaciones también? Y ahí, bueno, pues, en la Antártida, pues, claro, pues, es que es una cosa alucinante, ¿no? Y ahí, pues, todo lo que es el proyecto de ir ahí, de todos los proyectos científicos que se están poniendo en marcha... Sí. Y, sobre todo, pues, digamos, hacer un proyecto de que todas las personas que vayan ahí, porque van gente, pues, van científicos reputados, y el asunto está en que no son 50 personas, tiene capacidad para 50, pero van entrando cada dos, tres semanas, salen y entran. Entonces, rotan por ahí, pues, más de 100 personas. Me voy a sentar contigo. ¿Es verdad que tú todos los días entrenabas? Sí. ¿Cómo entrenabas? ¿Qué haces para entrenar? ¿Y con qué fin entrenabas? Bueno, la base, digamos, atiende o tiene la capacidad de atender a esa gente. Sí. Y lo que pasa es que estás completamente aislado. Sí. Es decir, alrededor, pues, estás rodeado de hielo, nieve y animales maravillosos, eso sí. Ajá. Y luego, a partir de ahí, pues, si tienes cualquier problema, pues, a ver qué haces, ¿no? Entonces, la gente va a los glaciar, a estudiar los glaciares, van a estudiar ahí, pues, van a coger muestras para... Bueno, yo me he enterado también de unos proyectos. Ajá. Bueno, pues, que se podría, así, un poquito resumir, hubo sido tan interesantes, pero, bueno, pues, de estudios microbiológicos para luego mandar a Marte a ver si... Bueno, pues, creo que hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van a los glaciar y hacen todo el estudio de glaciar. Con lo cual, pueden tener un accidente. Exacto. Y ahí tienes que llegar tú. Claro. Oye, después de que uno ha estado en la Antártida, ha estado en la selva amazónica, ¿qué rincón de la Tierra te queda? ¿O el siguiente ya es Marte? Pues, Marte no me apetece mucho. Marte no te apetece ir allí, no del médico. Bueno, Pablo... Yo soy de la Antártida, pero, bueno, todo el año hay hijo. Pablo, Pablo Castillo, de verdad, te escuchamos y te escuchamos yo personalmente con un punto de envidia. Porque, claro, yo o nosotros vivimos aquí estas historias a través de vuestro relato, pero nos encantaría poder estar. De verdad, enhorabuena. Bueno, no, 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 un placer. Gracias, quédate aquí conmigo. Gracias, quédate aquí conmigo. Gracias. 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 Gracias.